Amén. Aleluyas. Buenos hermanos, me recomiendo un momento, los diáconos y opacuera, autoridad, pues, los diáconos y opacuera. porque actividad porque porque hermanos bienvenidos producción de todo color llega en la unión americana hermanos mi familia Álvaro Elías Tiquiram de León y Pedro Víctor Tiquiram de León Arnold Luch de León y Juan Mauricio Luch de León Mauricio Pú Morales Marvin Luch de León Samuel Putum María Tío Maldonado hermanos amén dice hermanos amén en Estados Unidos y entonces hermanos amén Juan de León Tiquiram Domingo de León Tum Juan Tiquiram de León segundo Francisco Tiquiram Pacheco Olivia Usoc Antonio Tiquiram Uso Héctor de León Tiquiram Máximo Tum Máximo Tumpu Francisco Tum Tiquiram Juanita Chivalán Usoc Roberto Tum Chivalán Ní Ní Kipá Is Contén Tiquirá Paviol Tum Chivalán Juan Tunís Ordóñez Rosa Pérez Chivalán Juan hermanos amén Juan Juana Alicia Tunís Pérez Pablo Alexander Tunís Pérez Juan Alexander Pérez Chivalán Víctor Audilios Pérez Chivalán Dani Proversas Pérez Chivalán Son treinta a los hermanos que irán a Tachpe en otro país así en la iglesia hablamos así miembro de la iglesia Kachelán hermanos la ojo palma chérele señor la hermana Paustín Lucha Hernández también Chihuahua Pan Animar por las palabras verdad animación este ministerio la hermana Anita hermano Juan Carlos a muchas hermanas verdad hermanos también sobrinos hermanos primos a todos hermanos fiel oyente en esta cámara pues patatco amen decir chique ope estados unidos hermanos también aleluya gracias gracias hermanos por aportes esta actividad hermanos no es plan no es plan así como dicen como dicen las palabras del señor ahora sin cesar amén aleluyas entonces hermanos se van a poner momento de fiel japan perturbar japan iniciar jacerbiz bienvenido a chere locutor hermano agusto que predileje hermano agusto y también hermanos amén dios bendecir a cada un verdad hermanos que bendiciones hermanos amén entonces hermanos que ya que leíde chere uc deos pare que ya kukik chela chuk ya kutsi deos chica tanpa moment kubi hurari kata am kunti chela machet ni mal chica machet oh ni papa petna chica y om can ma chel deos ir deos kui la bendición per can ma chela ambe aleluya hermanos salmos capítulo 100 a todo y hasta en su memoria pero capítulo 100 y el nombre del Padre del Espíritu Santo de Dios cantad alegre a Dios habitante a toda la tierra servida a Jehová con alegría vení ante su presencia con regocijo reconocer que Jehová es Dios y Él nos hizo y nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos ovejas a su sofrado entrada por las puertas con acción de gracia por su atrio con alabanza alabade bendecir tu nombre porque Jehová es bueno para siempre en su misericordia a su verdad a toda la generación hay bendiciones para todos no pueden amén aleluya va os contente hermanos o va a chiqués y vek pero que vek 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 hermanos se van a poner momento de pie gracias a Dios Padre Santo Dios Dios Señor pues esta noche Dios mío de nuevamente según tu culto Padre te doy gracias Papá por tu misericordia por tu pavor Señor a todo Dios mío está en este lugar bendíselo de una manera especial Dios gracias muy muy buen Dios gracias muy buen Jesús oh grantas tu poder Papá gracias mi Padre bueno amén y amén bueno paz chere que van a coordinar por esta servicio en esta tarde hermanos amén bueno gloria gloria al Señor mis hermanos vamos a darle inicio la segunda parte de nuestro evento que es acción de gracias al Señor por los veintiún años del ministerio pastoral de nuestro hermano pastor Pedro Tiquirán Maldonado y la hermana pastora vamos a ratificar por acá vamos a ver Dios bendiga la sierva del Señor así que deseamos muchas bendiciones a la vida a toda la familia pastoral que hoy nos honra con su presencia en esta ocasión de la tarde mis hermanos así que podemos levantar calurosos aplausos para nuestro poderoso Dios en su presencia está en medio nuestro en esta oportunidad de la tarde Quintachi Bacachal a la cuenta de tres que vi jamén de este lado y los que están los de los que están de este lado que vi gloria a Dios una dos y tres que bendición y vamos con los hermanos de este lado una dos y tres que bien mis hermanos ya con más fuerza con más energía gracias gracias a nuestro pastor por el alimento que nos dio gracias pastor martíos pastor que un aplauso pastor que yo van a bendecir a Dios en este día tan especial y ya que en acción de gracias delante su presencia de nuestro maestro todopoderoso así que en este momento saludamos el hermano predicador de la palabra del señor hermano pastor Mario López hermano pastor bienvenido y en breves instantes vamos a escuchar consejos del señor alabio del hermano pastor Mario López también saludamos la agrupación Dios bendiga el hermano hermano y amigo Cristóbal Maldonado y su agrupación los milagros del rey saludamos a los hermanos queridos hermanos saludamos con los aplausos Dios bendiga poderosamente el hermano Cristóbal Maldonado y su agrupación los milagros del rey también saludamos las hermanas solistas Estela Sock Alvarado Dios la bendiga sierva de Dios también saludamos la hermana solista Micaela de León Tiquirán la hermana Juliana Us y Us la hermana Lidia Candelaria Dios se diga las hermanas solistas que hoy nos honra con su presencia en esta oportunidad de la tarde y noche mis hermanos también saludamos producciones Chivalán son ellos que están enfocando llevando las imágenes de nuestro evento que estamos compartiendo que es acción de gracias por los 21 años del ministerio pastoral de nuestro hermano pastor Pedro Tiquirán Maldonado así que en este momento vamos a dar a conocer el desarrollo de nuestro programa Los Simnos estará a cargo la hermana Lidia Pú y Pú la lectura de la palabra del señor por el hermano Mauro Tiquirán Tojín los coros por la hermana solista Estela Sock Alvarado después de los coros estaremos dando el ingreso de nuestro los hermanos que tienen el privilegio de formar la valla ingreso de nuestro hermano pastor quien es a los hermanos anfitriones de este magro evento que estamos compartiendo en esta oportunidad de la tarde después del ingreso estaremos dejando tiempo con el hermano siervo de Dios para solemnizar el acto de esta fiesta que estamos compartiendo después del solemne estaremos dejando tiempo para felicitar a nuestros hermanos anfitriones después viene la predica al labio del hermano pastor Mario López después de la predica viene tiempo con la agrupación los milagros del rey así está el desarrollo de nuestro programa queridos hermanos vamos a comenzar a cantar a glorificar a nuestro Dios todopoderoso nos unimos con el mismo objetivo con el mismo pensar de exaltar el nombre de nuestro poderoso Dios mis queridos guachalales que en viva hermanos y a su nombre y su pueblo en victoria y queridos hermanos así que en ese momento vamos a dejar tiempo con la hermana solista Lidia Pú y Pú hermana Lidia en camino a sus pasos el tiempo es suyo para dirigirnos los himnos para esta tarde tan especial querida iglesia lo vamos a recibir con los aplausos la hermana solista venga los aplausos los aplausos es para nuestro Dios todopoderoso el tiempo es suyo bendito Dios para siempre mis hermanos y hermanas coquicoticos colecan la casa del Señor en esta preciosa hora de la tarde que tal si ofrecemos un mejor aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores en esta hora especial saludo que ya hache a mi tío pastor como también a mi tía pastora ya que era Rey Cochambra que aniversario en esta preciosa hora que quicoteca la presencia del Señor que seguir adelante igual forma también que van saludar hermano predicador hermano Mario Dios que no bendecir a todos los hermanos que está acompañando Dios que no bendecir en esta hora de la tarde igual forma también a los ministerios de alabanza milagros del Rey el hermano Cristóbal Maldonado Dios que no bendecir la hermana solista Dios que no bendecir igual forma también a los hermanos y las hermanas que nos están visualizando a través por producciones que es Chivalang que tal si van mandar un fuerte saludo mis hermanos y hermanos van a brindar fuertes aplausos en esta preciosa hora de la tarde Dios que no bendecir también el hermano que está conduciendo este servicio Dios que no bendecir vamos a pensar a cantar con este alabanza que dice Espíritu Santo Espíritu Santo con la nota re por favor mis hermanos lo vamos a cantar con todo el corazón ofrece su mejor aplauso es para el rey de reyes y señor de señores aleluya este Dios gracias Padre te adoramos aleluya Señor Espíritu 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 Santo ayúdame Señor con tu poder Espíritu ove ove las luchas ove las pruebas ayúdame 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 con tu miro de Espíritu 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 Santo ayúdame ayúdame Señor con tu poder Espíritu ove ove escuchas ove las pruebas ayúdame ayúdame con tu poder si Señor ayuda a tu siervo Padre para seguir caminar en tus pasos llamada re Espíritu Espíritu Santo Espíritu Santo ayúdame Señor con tu poder ove las luchas ove las pruebas ayúdame ayúdame Señor con tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo ayúdame ayúdame Señor Señor con tu poder Amén Amén vamos a seguir vamos a seguir cantando con este alabanza que dice ayúdame yo quiero seguir tus pasos Señor lo vamos a cantar con todo el corazón aleúdame Señor aleluya Señor Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos, Señor, amén, Señor, y mi mujer, y caminar. Ayúdame, avanzaré, hasta llegar, donde suerte, ayúdame, avanzaré, hasta llegar, donde suerte, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Yo quiero seguir tus pasos, Señor, amén, Señor, y mi mujer, y mi mujer, ayúdame, avanzaré, hasta llegar, donde suerte, Señor, ayúdame. Gracias, Señor, gracias, amado mío, aleluya. Ayúdame, 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 yo quiero seguir tu pasos, Señor, amén, Señor, amén, Señor, y mi mujer, y me interpreta, ayúdame. Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Jesús ya me salvó, me dio la paz, me dio su amor. Hoy soy feliz porque Jesús me libertó del lazo de condenación. La vamos a cantar con todo el corazón. ¡No! 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 Hoy soy feliz conmigo, fy qui adorando. Hoy soy feliz contigo mi amado. Pues si adoramos. Hoy soy feliz porque Jesús conmigo va Y yo te voy a llevar Y mi trabajo en la iglesia de Dios No estás Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz Jesús, real eres tú, real eres tú, Señor Hoy soy feliz, yo te amo Hoy soy feliz, yo te amo Hoy soy feliz, yo te amo Amén Amén Sigamos adelante mis hermanos y hermanas Y agradezco este santo privilegio Amén Seguimos en Acción de Gracias Delante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso Que bendición, que alegría A mi sincero saludo para el hermano Hugo, el hermano Manuel Hermano Manuel, el hermano Diego Chivalán Hermano Diego, buenas tardes amigo Dios lo bendiga de una manera pero muy especial También saludamos a los hermanos vendedores Que están allá en las afueras Nos van a saludar Cachlal Y Cójela en afueras Queridos hermanos, reciban cordiales saludos para esta tarde tan especial También saludamos a los hermanos que están ahí en casa A los autoridades, a los alcaldes, a los cocodes Deseamos muchas bendiciones para ellos Seguramente algunos que están allá en casa Escuchando por este medio mis hermanos también Reiteramos saludos para todos a los hermanos Que radican allá en Estados Unidos Miembros de nuestra iglesia Seguramente algunos están en plena sintonía Visualizando nuestra fiesta que estamos compartiendo En esta oportunidad de la tarde Es Acción de Gracias por el ministerio De nuestro hermano pastor Veintiún años Santo Dios Nimria Cachlal Veintiún años Ha llegado proceso Son obstáculos Pero Dios le ha dado Sabiduría, fuerza De nuestro hermano pastor Y están firmes delante Su presencia de nuestro Dios Todopoderoso Así que en este momento Vamos a dejar tiempo El hermano Mauro Tiquirán Tojín Hermano Mauro El tiempo es suyo ¿Es Mauro? O le estoy cambiando por acá ¿Es Mauro? Muy bien Hermano Mauro Hermano Mauro Cachlal Siervo de Dios El tiempo es suyo Para lecturar La palabra Del Señor En esta oportunidad De la tarde Mis hermanos Así que Mientras viene El hermano Mauro Pregunto ¿Quién vive hermanos? Y a su nombre Y su pueblo En Victoria Cachlal Muy bien Qué alegría Así que en este momento Una vez más Invitamos el hermano Mauro Hermano Mauro Cachlal Hermano No está No vino Seguramente Se quedó en casa ¿A quién le dejamos el tiempo? Hermano Hugo ¿A quién le deseemos el espacio? Muy bien Ahí viene el hermano Hugo Seguramente Le corresponde Para lecturar La palabra del Señor Así que Lo vamos a recibir Con los aplausos El hermano Hugo Buenas tardes Siervo de Dios Aleluya Gloria al Señor Hermanos Una vez más Reunidos En la casa de Dios Que van a sentir De alegría De gozo Una vez más Porque esa es La voluntad de Dios Obtuvi a cada uno Hermanos Gloria a Dios Hermanos Van a saludar Pastor Presente La familia pastoral Hermanos Todos Y para Presente En la casa de Dios Pues es una bendición Que Dios En esta Ya hora de la noche Hermanos Van a saludar Los hermanos Presente Ministerio de Alabanza Hermano Predicador Hermano Conductor Del evento El Señor Teuchinico De una manera Muy especial Hermanos Gloria a Dios Hermanos Pónganse de pie Y vamos a lecturar Un porción De la palabra De Dios Yo creo que Es muy conocido Que van a leer Libro de Salmo Su número Dieciocho Y cuarenta y seis Es un porción Muy conocida Hermanos Gloria a Dios Van a leer En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo De Dios Jehová Viva Jehová Bendita sea Mi roca Y al Eneltecido Sea al Dios De mi Salvación El Dios Que venga Mis agravios Somete Pueblos Debajo De mi El que me Libra De mis Enemigos Padre Dios Que estás En los cielos Señor Te damos Gracias Dios mío En esta Hora ya De la noche Señor Reunidos Padre Oh Dios Mío Señor Siervo Dios Eterno Señor Que van a ofrecer Acción de gracias Por sus años De ministerio Padre Santo Señor Y a la rucho Y a la rufuera Su valor Señor Para que Que van a seguir Señor Predicando Tu palabra Anunciando Tu palabra Señor Orando Por todos Parte Señor Jesús Van a guardar En su ministerio Su esposa Señor Cada día Cada momento Cada hora Señor Que van a bendecir Más Señor No solo Estos 21 años Señor Y a la maestra Señor Que van a predicar En la iglesia Dios mío Por favor Van a bendecir Padre En el nombre De Jesús Oh Dios Mío Gracias Te damos Padre Celestial Dios Señor Mi hermano Pastor Dios eterno Presencia De la papá Gracias Padre Santo En el nombre De Jesús La cojo Un aplauso Señor Dios La cojo Un aplauso Señor Pastor Yo creo Porque Dios Ha sido Fiel En su ministerio Yo creo Que hay momentos De luchas Enfermedades Cosas Pero Enfrente La obra Hermanos Vamos a seguir Compartir Palabras De Dios Culto Trasculto Y Sus programas En la radio Dios mío Oración Por todos lados Que van a seguir Adelante Como pueblo De Dios Como iglesia Local Palabras De oración Que van a orar Procuenta Ojalá Que Dios Que van a seguir Adelante Pueblo De Dios En esta hora De la noche Que van a gozar Amén Gloria Gloria Al Señor Querida iglesia Seguimos cantando Honrando Exaltando A nuestro Dios Todopoderoso Así que rápidamente Ya que Por el factor Tiempo Vamos a dejar Tiempo Con la sierva Del Señor Que tiene el privilegio De dirigirnos Los coros En esta Ocasión De La tarde Y noches Querida familia Familia del Señor Lo vamos a recibir Con los aplausos La hermana solista Venga Los aplausos El tiempo Es suyo La vida La vida del cristiano Es No más fuerte Iglesia La vida del cristiano Es Que tal Que ya fuertes Aplausos Al Rey De Reyes Y Señor De señores Señal Que un contento Iglesia Pero todavía Temprano En esta preciosa Hora De la noche Bendito Jesús Que va a bendecir La vida Una vez más Al siervo Del Señor Hermano Pastor Asomada Esposa Familia Pastoral Dios Y también Por los 21 años De ministerio Yo sé Que no ha sido fácil Para llevar Un ministerio No es fácil Ni tampoco Es difícil Para Dios Así que Con fuerte aplauso Que abierse Al siervo Del Señor Que van a seguir Adelante En la obra Del Señor En esta hora Bendito Jesús Que van a saludar Al siervo Del Señor Que van a partir Palabra del Señor Muchas bendiciones Al ministerio De alabanza Cada integrante Dios Que van a bendecir Y también El hermano Cristóbal Maldonado Dios Que van a bendecir Al siervo Del Señor Solista Dios Que van a bendecir También A todos los pastores Que están en medio Nuestro Que Dios Lo bendiga En esta hora De la noche También Pueblo Del Señor Dios Que van a bendecir En esta hora También Al hermano Coordinador Dios Que te te Uchen Hermanos También A todos Los hermanos Saludo Con fuerte Aplauso En esta Hora Gloria A Jesús A Jesús Ya que ya Lo mejor Para Dios Iglesia Así que Con el permiso Del hermano Pastor Muchos hermanos Van a solicitar Alabanza Pero Tenemos que Respetar El orden De la iglesia Gloria A Jesús En esta Hora Antes De los coros Quien va a cantar Un canto Este canto Van a grabar En el volumen Uno Este canto El hombre Sin Cristo No vale nada Pero Iglesia Con todo Jere Anima Todos De pie Y Para Cuartos Aplausos A Cristo Y lo Cantamos ¡Aplausos! Dave Un Tento Es tu nombre Señor Y L museums Con todo Nuestro Corazón Aleluve Or Que tenga riqueza, que tenga dinero Si no tenés a Cristo, levante al infierno Que tenga carro, que tenga mujeres Si no tenés a Cristo, levante al infierno El hombre sin Cristo El hombre sin Cristo El hombre sin Cristo El hombre sin Cristo no vale nada Digo, digo, di a Jesús mi cantador Que tenga riqueza, que tenga ningún temor Digo, digo, di a Jesús mi cantador Que tenga riqueza, que tenga ningún temor Oye mi Jesús, Dios te lo querido Para que más nada siempre esté conmigo Oye mi Jesús, Dios te lo querido Para que más nada siempre esté conmigo En tu palabra dice Difícil me sentirá un rico del reino del cielo Adoremos hermanos Que cantamos el nombre de Dios Amén Amén Sabemos que adoramos El Dios vive Nuestro Dios no es un Dios de madera Sino que servimos a un Dios poderoso Servimos el Dios de poder, de autoridad Haré nunca Cotú momento Cotú ya que no Iglesia El momento más difícil De nuestra vida Arcatatara Después de Cotú El hombre te puede fallar La mujer te puede fallar Pero más que el Espíritu Santo Haré nunca Ni un momento Cotú ya que no Vamos iglesia, lávala, lávala, lávala El Espíritu Santo cobrado Al siervo del Señor, yo te invitaré Yo sé que el siervo del Señor Con el momento, pero nunca está El Señor, yo te invitaré al favor de Dios por estar malcólicas en acción de gracias Yo te invitaré a su caba, su papri, que se va a la dar Su caba, su papri, du vida, Espíritu Santo Yo te invitaré a Espíritu Santo Habla con Él, habla con Él, habla con Él Habla con Él, platica con Él Represente, cobrar, cobrar, cobrar No se turba tu corazón No se turba tu corazón No se turba tu corazón Porque Cristo viene ya Chayarumi Vamos iglesia, lávalo Habla con Él, platica con Él, platica con Él Habla con Él, platica con Él No se turba tu corazón 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 Queremos más poder ¡Aleluya, gloria a Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Padre, a su amada esposa, a la familia, Señor Chiatón. Señora, a tu siervo que va a partir tu palabra, Padre, ayúdalo, Padre, por favor. Al ministerio de alabada y sacada y sagrada, ayúdalo. Señora, mis compañeras solistas, Padre, ayúdalo, Jesús. A tu pueblo, Padre, ayúdalo, Señor, de una manera tan grande. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Así que quiero agradecer la invitación, que soy el hermano Pedro de Kiram. Con todo el Señor, en este lugar, gracias por extenderme la invitación. No por bueno, solo por la gracia de Papá Dios en este momento. Gracias, ministro de Alabanza, por acompañarme. Gloria a Dios, el ingeniero de audio. Muchas gracias. Dios es poderoso, es eficaz, fortaleza. Mía, dice la palabra, de nuestro Dios. Rijka Dios, nemu bantajik, siervo de Dios. Are, achegis, recabida. Quiltaje en persona, pero sí sentimos su presencia. De nuestro Maestro, creador y formador del universo. Mis queridos hermanos. Un fuerte aplauso para nuestro Rey, para nuestro Dios Todopoderoso. Venga los aplausos para nuestro Maestro. Queridos hermanos, así que Dios bendiga a los hermanos, a las hermanas que tienen el privilegio de dar el ingreso, de formar la valla en esta oportunidad de la noche. Mis hermanos, estamos celebrando acción de gracias al Señor por el ministerio pastoral de nuestro hermano pastor. Pastor, pastor Pedro Tiquirá, a la hermana pastora. Deseamos muchas, pero muchas bendiciones a toda la familia pastoral en esta oportunidad de la noche. Por supuesto, ahí me indican por ahí si ya están listos para dar el ingreso en esta oportunidad. Muy bien, vamos a dar el ingreso en esta ocasión de la noche, noche sensacional en la cual estamos juntos compartiendo la alegría. Estamos con la misma emoción, exaltando a nuestro Señor Todopoderoso en esta oportunidad de la noche. Y así vamos a dar el ingreso a la primera pareja, la hermana Juliana Uz, quien se hace acompañar la hermana Ana de León. Así que lo vamos a recibir con los aplausos, vengan los aplausos, queridos hermanos, los aplausos para las hermanas que tienen el privilegio de formar la valla respectiva en esta ocasión de la noche. La segunda pareja, la segunda pareja, damos el ingreso, la hermana Lidia Candelaria y la hermana Micaela de León. Hermana Lidia, hermana Lidia, hermana Micaela, bienvenidas en esta maravillosa hora. La tercera pareja, vamos a dar el ingreso, la hermana Marina Pú y Pú y la hermana María Estela. Bienvenida, bienvenida Marina, hermana Mari, buenas noches. Ahí estamos observando el ingreso que están dando las hermanas señoritas, por supuesto. Así que ahí suplico a producciones Chivalán, ahí puede tomar las fotografías respectivas en esta oportunidad. La cuarta pareja, damos el ingreso, la hermana María Reina y la hermana Cata Tikirán. Hermana María, hermana Cata, bienvenidas en esta ocasión, ahí dando el ingreso. Deseamos muchas bendiciones a la vida de las hermanas que están dando el ingreso respectiva. Y así se suciedamente, damos el ingreso a la pareja, la quinta pareja, la hermana Erika Tikirán. Él se hace acompañar la hermana Griselda de León. Hermana Griselda, hermana Erika, bienvenidas en esta ocasión. La séptima pareja, la séptima pareja, la sexta pareja, es la sexta, muy bien. Damos el ingreso a la hermana María Leticia y la hermana Josefina. Hermana Leticia, Josefina, buenas noches, bienvenidas. A continuación, damos el ingreso a la séptima pareja, la hermana María Tum y la hermana Hilda Mariela. Hermana Hilda, hermana María, bienvenidas. Y la octava pareja, la última, la última pareja, viene dando el ingreso la hermana Ana Griselda y la hermana María Elena. Así que, ya va, fuertes aplausos para las hermanas que están ahí dando el ingreso en esta oportunidad de la noche, por supuesto. Así que, rápidamente vamos a dar el ingreso al hermano Miguel Eulalio, que tiene el privilegio de realizar lo que es la corta de la cinta simbólica. Bienvenido, hermano Miguel Eulalio, el privilegio es suyo para realizar lo que es la corta de la cinta simbólica. Un zapetito, hermano Miguel Eulalio, el niño ahí participando. Bienvenido, hermano Miguel Eulalio, el privilegio de nuestro corazón. También saludamos a sus queridos padres, que es el hermano Diego Castro. Buenas noches. Queridos hermanos, después de haber presenciado, de realizar lo que es la corta de la cinta simbólica, a continuación damos el ingreso al hermano Henry Freddy. Hermano Henry Freddy, portador de la Sagrada Escritura. Bienvenido, hermano Henry Freddy. Ahí dando el ingreso lo que es la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. A continuación damos el ingreso a la hermana Manuela Tiquirán, portadora de las flores. Hermana Jessica Andrea, hermana Jessica, hermana Manuela. Bienvenidas. Son ellas que traen las canastas de flores ahí adornando el espacio para poder dar el ingreso de nuestros hermanos anfitriones de esta fiesta que estamos compartiendo en esta preciosa hora de la noche, mis hermanos. Así que a nuestros sinceros saludos para todos a los hermanos que nos están visualizando a través de producciones Chivalán. Saludos para todos mis hermanos, bienvenidos y bienvenidas a los que dieron el ingreso en esta preciosa hora de la noche, noche tan precioso en la cual estamos juntos con la misma emoción compartiendo la alegría en esta oportunidad. Queridos hermanos, la alegría, el gozo prosigue, damos el ingreso a los hermanos anfitriones. Damos el ingreso a los hermanos anfitriones, damos el ingreso al hermano pastor Pedro Tiquirán, hermano, hermano, hermana pastora Catarina de Mío Chivalán. Así que, bienvenido hermano pastor, hermana pastora. Celebrando los veintiún años del ministerio pastoral, le decimos a nuestro pastor, hermano pastor, pastor Pedro, pastora Catarina, los darimos en la obra del Señor, están firmes, seguramente han llegado diferentes circunstancias en la vida. Bienvenido, bienvenido hermano pastor, pastor Pedro, hermana pastora Catarina, quien se hace acompañar a los hermanos consejeros, a las hermanas mujeres. Bienvenidos en esta maravillosa hora de la noche, mis queridos hermanos. Así que, le vamos a brindar calurosos aplausos para nuestro Dios todopoderoso. Mis queridos hermanos, que fuertes aplausos. Un minuto de pastor, un minuto de aplausos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, quince. Podemos hacer bulla. Venga, 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 los aplausos, los aplausos, los aplausos para nuestro pastor. Cuarenta segundos. Venga, 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 los aplausos, queridos hermanos. Cinco, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve. Muy bien. Qué gozo, mis hermanos. Así que en este momento, vamos a dejar tiempo con el hermano siervo del Señor. Él tiene el privilegio para solemnizar el acto en esta preciosa noche. El tiempo es suyo, pastor. Gloria a Dios, hermanos. Y van a poner de pie un momento, hermanos. Van a orar por el hermano pastor. Gracias a Dios que ya yo ya ingreso a la casa del Señor. Dios, como a bendecir iglesia. Yo sé que es contento, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hay una oración especial ante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Padre nuestro, soberano Dios. Padre bendito del cielo, que van a agradecer al Señor otra vez más. Ocolic, Señor, Padre eterno, en la casa de oración, Señor. Padre, que van a agradecer a Dios por tu siervo, Señor. Que ya se van a iniciar, Señor. Se van a ingresar. Dios, Señor. La iglesia. Taján, como van a orar, Señor. Dios, el atac. Casi bajo vida. Casi bajo casi mal. Dios, el atac. Por estos actos solemnes. Taján, que que van a orar, Dios. Gracias, Jesús, porque adiós, ayón, que vida. Gracias, Señor, a estos pastores, Padre. Que adiós, ayón, que vida. Taján, que chico, Nick, chico, ratinimit, Dios. Padre, por favor, Dios mío. Caban a ayudar. Caban a proteger. A través de la oración, chera, trinimit, chera, pueblo, Padre. Rúctora, poder, Jesús. Caban, bendecir a tu siervo, Padre bendito. Bendito, en el nombre de Jehová. Que van a agradecer, Dios, por esta oración. Delante de tu presencia, Rey de gloria. Rey de misericordia. Dios, el atac. Dios, el a Jesús. Dios, el a Espíritu Santo de Jehová. Nímalas, malteos, abue Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Hijo y su Santo Espíritu. Amén y amén. Ofrenda de palmas a nuestro Rey. Así que, hermanos, yo sé que va a necesitar un par de sillas para el siervo del Señor, porque Rauhichichichicholo tiene mi Dios. Gloria a Dios. Tiempo, nuestro hermano coordinador Augusto. Vengan los aplausos, queridos hermanos. Que aplausos, que aplausos, Cachilal. Os copan y maíz, queridos hermanos, celebrando los 21 años del ministerio pastoral. Javijichichichich pastor Cachilal. Ánimo, hermano pastor, hermana pastora. Los animo en la obra de nuestro Dios Todopoderoso. Así que suplico a los hermanos, ahí pueden sacar las sillas. Por favor, hermano, hermano Manuel. Malteos, hermano Manuel. Manuel, Malteos, hermano. Hermano pastor, hermana pastora. Ahí pueden dar media vueltecita Media vueltecita y viendo Del otro lado, ahí estamos Brindamos calurosos aplausos para nuestro pastor Celebrando los 21 años de ministerio Seguramente Coguashkikamloch regalo hermano Manuel Coguashkikamloch regalo Coguashkikamtenloch también Pues comuodik ishashik en breve instante Como que van a brindar palabras de animación Cherk Pastor Cachelal Así que en este momento vamos a dejar tiempo Con el siervo del señor Cristóbal Maldonado Que tiene el privilegio para cantar Cantos para felicitar a nuestro pastor Que ya va tiempo El tiempo es suyo, siervo de Dios Buenas noches El privilegio es para todos Para felicitar a los hermanos anfitriones En este momento Son momentos inolvidables Son momentos inolvidables Son momentos, son momentos únicos En este momento Van a sentir muy privilegiados mis hermanos Hay una preciosa palabra Que dijo el apóstol Pablo Hermanos míos amados Están firmes y constantes Creciendo en la obra del señor Siempre sabiendo que vuestro trabajo En el señor no es el malo Que precios hermanos Que bendición la iglesia Aprecian la vida de su pastor Que privilegio hermanos A mí la Biblia me enseña Que todo lo que se hace para el hombre Se hace para Dios Gloria al señor Mis hermanos Mientras ustedes Así que hermanos Que van a felicitar Y yo en este lugar Con milagro del rey Vamos a entonar algunos himnos En la presencia De un Dios de poder Gloria a Dios Y yo tengo un Dios Muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso Siempre amoroso Maravilloso es él Vamos hermanos Gloria al señor Pasemos todos En esta noche Gloria al señor Bendito Dios Para siempre Grande es el señor Hermano Felicitaciones Querido pastor Lo animamos De seguido Hacia adelante siempre Viviendo A un Dios de poder Yo tengo un Dios Muy, muy grande Tenemos un Dios grande Que pelea por nosotros Hermano Maravilloso es él Siempre amoroso Siempre amo Siempre vivo Dios Maravilloso es él Yo tengo un Dios Muy, muy grande Maravilloso es él Maravilloso es él Siempre amoroso Siempre vizorioso Maravilloso es él Traemos sacrificios Y alabanza Alabanza Nuestro Dios Traemos sacrificios Y alabanza Alabanza Nuestro Dios Gloria a Dios Gloria a Dios En este lugar hay victoria En este lugar hay fiesta Señor Bendiciones 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 Siempre he visto a mi otro, maravilloso Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso Siempre amoroso, siempre he visto Dios, maravilloso Traemos sacrificios y alabanza, alabanza a nuestro Dios Traemos sacrificios y alabanza, alabanza a nuestro Dios Te damos gracias Señor, gracias Dios por estar en el cielo Gracias por todo lo que ha hecho Gloria a Dios Gloria a Dios hermanos ¿Por qué hay lágrimas dicen ustedes? ¿Por qué con lágrimas? ¿Por qué a veces, a veces coer? ¿Por qué cuando, cuando ya gracias a Dios Cuando le damos gracias a Dios Nos hace recordar como fue nuestro llamamiento Fíjense hermanos Estamos en el ministerio Es porque un día Dios fue misericordia hacia nosotros Así que en este momento Que van a animar Bendiciones en el ministerio de Dios Bendiciones en este momento De todo por causa de mi nombre Más que el que persevere Hasta el fin Hasta el fin Este será salvo Gloria a Dios A seguir hacia adelante En la obra de Dios Quisiera decirte Señor La alegría de mi corazón Gloria al Señor Unico, hermanos Traigo un regalito Una palabra de animación ¿Qué tal si se pasen hermanos? Y nosotros seguimos cantando en este lugar No tengan miedo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Te damos gracias a Dios Porque has dicho Señor Porque has dicho Señor Estaré con vosotros para ti ¿Qué tal si se pasen hermanos? Lo que siento La alegría de mi corazón Quisiera estar cerca Decirte al oír Decirte al oír Decirte que te amo Decirte que te amo Llévate Llévame Llévate Otí, otí Llévate 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 Oh Cristo, y llévame Que nada me alfundo me aparta de ti El enemigo se levanta siempre El enemigo busca formas como distribuir nuestra vida y su libertad Pero vive aquel que dijo Yo pelearé por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Y seguimos trayendo En las promesas que he visto Vive el nombre de un Dios de poder Ahora Señor, me encuentro a tu lado Tú y yo la ficheta de mi corazón Tu amor me ha llenado Tu amor me ha llenado Y llévame Oh Cristo, y llévame Lévame, señor, un patín Lévame 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 Que nada y el mundo me aparta de ti No me avergüento que le va a verlo Porque es mujer de Dios Le damos gracias a Jesús Porque en todos los momentos sentimos tu presencia Dios es grande, Dios es poderoso, correa La gloria de la honra en esa noche es para el poderoso hermano Le damos un aplauso fuerte a los ministros de un Dios de poder Que Dios los bendiga Agradecemos este espacio Deleítate en Jehová Y él considera las peticiones de nuestro corazón ¿Cuántos tienen peticiones? Oh, hijachlal, oh, peticiones Oh, canelos Solo clamando delante nuestro Señor Y él nos bendice de una manera pero muy especial Mis hermanos A continuación vamos a escuchar consejos del Señor Así que se recibe con los aplausos la palabra de nuestro Dios todopoderoso Hermano pastor Yo que acá pastor El tiempo es suyo, pastor Gloria a Dios Yo que acá, hermanos Dios, como van a bendecir Otra vez más Que acá está la palabra del Señor ¿No seáis contentos, hermanos? Que bueno Que van a agradecer a Dios En primer lugar En segundo lugar Que van a agradecer a nuestro hermano pastor A nuestra hermana pastora A la familia pastoral Dios, como van a bendecir En una manera muy especial Y a la iglesia local Dios, como van a bendecir También a los consejeros de la iglesia O líderes de cada sociedad Dios, como van a bendecir A los jóvenes Señoritas Encianos Mucho más saludar En el nombre del Señor También a la agrupación Los Milagros De Rey Ah, que bueno Están sirviendo a un rey que vive Saludo a las solistas También La Catat Van a bendecir a las hermanas solistas También a producciones Chivalán Dios, como van a bendecir Ya que en varias oportunidades En diferentes eventos Van a predicar la palabra del Señor Muy bien ¿Están contentos? Va También a nuestros hermanos Patrocinadores Los hermanos que se radican En la Unión Americana Van a saludar Gracias por el apoyo Por el aporte Ve Veintiún años De oración En diferentes lugares Gracias Pastor Es un talento Que Dios Es un talento Que Dios Pero es la voluntad De nuestro Padre Celestial Segundo Programas Radial La radio La voz del hogar Gracias a Dios Gracias a Dios Como programa Dos programas radiales Fuentes de salvación La palabra del Señor ¿Cuántos quieren palabra? Va Que Torro y Biblia Abran sus Biblias Para Castillo Abran su Biblia Ahora en Quiché ¿Cómo se dice? Que Torro y Biblia Abran su Biblia La palabra es linda hermano Muy bien Gracias hermano Pastor Pastor Amado Inga te va a felicitar Por el Ministerio Pastoral Ministerio de Programas Radiales Ministerio de Oración Dios Yo sé que muchos hermanos A bueno recibir beneficios Por la oración A bueno recibir la palabra A través del programa radial Y pastoreando la iglesia Gracias a Dios hermano Pastor Ya se ve Veintiún años De Perdón de orar Ahora dice Dieciséis años De programa radial Once años De pastor Ah que bueno Y ya que van a cumplir Treinta y tres años En agosto En agosto Y voy a comenzar Agosto Dije yo Agosto Ya estoy poniendo hermano Agosto En el mes de agosto Voy a cumplir Treinta y tres años Y voy a comenzar Treinta y cuatro años Ya Enrique También Chupan Ministerio Pastor No pasar cosas difíciles Durante los treinta y tres años Dios mío Señor Tremendo Pero Hasta aquí el Señor Como no me ayudas Nunca Quien va a retroceder Jamás Colochas Cocrit Cocachlal Que ya aquí Y Cocachlal Que ya Ah Hay amargo Y hay dulce ¿Cuál es el dulce? Cuando aquí ya Un regalo Y cuando El amargo Es cuando Hay problemas Ah Cocachlal Mal problema Hermano Ay Dios mío Ya no Ya no Ya no Pero Mejor Callate Mejor Porque Si 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 Mejor aquí Nada más Porque Este es trabajo ¿Para qué? Si 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 Chincamos un rato ¿Cómo está mi hermano Juan? Cojo los miembros Hermano Juan Chivalán No producciones Chivalán Juan Chivalán Haré que nos van a acompañar Miembro Y también el hermano predicador Su hermano Ramón Barrera También con el presente Dios va a bendecir ¿Contento hermanos? Dejemos ahí hermano Vamos a meditar la palabra del Señor ¿Cuántos minutos pues? Yo no predico una hora Media hora ahí Bien, cojo ahí que Contento que se ve yo San Juan El Evangelio de Juan Capítulo 15 Y verso 16 Gloria a Dios Dice así La palabra del Señor Escucha la Biblia San Juan Capítulo 15 Y verso 16 Dice así la palabra En el nombre del Padre Del Hijo Y de su Santo Espíritu Dice Y no Me elegisteis a vosotros Mismo Sino que yo Os elegí a vosotros Y he puesto para que vayas Y lleves frutos Y vuestro fruto Permanezca Para Todos por favor Para Siempre Siente ese hermano Gloria a Dios Padre Ayúdame Jesús Padre bendito De misericordia Mi buen Dios Soberano Dios De los cielos Padre A través Señor De este ministerio Chayacher Pastor Gracias Porque Ad Señor Sabanón Tomar en cuenta Gracias a tu siervo Gracias Jesús Gracias Padre En el nombre de Jesús Oh gracias Jesús Amén Como dice su Biblia No Me elegisteis A vosotros Sino que yo Los he elegido Para que vayas Y lleves frutos Y vuestros frutos Permanezcan Para Siempre Sobre todo el ministerio Para Para siempre Vayan Quiero que me ayude Hermano ministerio Del grupo Están dispuestos Va Por favor Pongan atención También Porque si no No van a aprender Usted Toda la vida Están en el culto Y no aprenden nada Tenemos que aprender De la palabra Del Señor ¿Ves contento? Yo digo Dios Que Dios Oye bien Requetad Yo van a elegir Repastor ¿Quién eligió al pastor? Dios Digan conmigo ¿Quién eligió al pastor? Dios Yo van a elegir A oración Dios Yo van a elegir Como van a predicar Por radio Arede Dios Yo sigo Dios Conmigo Yo Te he elegir No he elegido A vosotros Dice Sino que yo ¿Quién es yo? Dios ¿Quién es yo? Dios ¿Quién es yo? Dios Dios Yo van a elegir Al pastor Hermano No hay comunidad Ni autoridad Terrenal Sino que Arede Para animar Dios Yo van a elegir Un pastor Dios Yo van a elegir Un pastor Dios Yo van a elegir Un siervo Y este siervo Muchas veces Que van a respetar Un pastor Cuando la Biblia Tenga cuidado Dice en el libro De crónicas Cuando acaban Murmurar a pastor Que tenga consecuencia Porque es elegido De Dios Dios mío Que feo El juicio de Dios Cuando ya acabamos Murmurar Pastor Cuidado hermano Cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Es pastor We not Si We not Pero Dios Pero Dios No me elegir Un siervo Me está entendiendo Va Ahí está hermano Vayas Y lleves frutos Y vuestros frutos Permanezcan Para Siempre Ya se trató Hace 21 años 16 años De programa Y 11 años De pastor Que victoria Que victoria Y que luchas Pero cubrir la Biblia Es necesario Que van a tener fe En la presencia De Dios La iglesia Tiene que Equipar orar Muy bien Seguimos Va ¿Contento? Va Muy bien Seguimos Efesios Otro versículo más Con su padre Ministerio Efesios Busquen su Biblia Efesios 1 4 Que es el pastor Y Cochirí Hachlal Y Blamperí Que dice hermano Hermano Augusto Ayúdeme Hermano Ramón Amén Amén Tremendo Dios hermanos Léame otra vez Hermano Hermano Ramón Pero con mucho volumen Va Su copia exige hermano Como dice en Kiché ¿Quieres ¿Quieres El micro hermano Pasamos un micro Para que él predique Gracias hermano Ramón Hermano Ramón Es activo Y es exigente También La risa La gloria a Dios Amén ¿Contento? A según Nos escogió Dios ¿Quién escogió? Dios Ahora la palabra Es coger ¿Cómo se dice en Kiché Hermano Hermano Cristóbal ¿Ah? ¿Ah? En Kiché ¿Cómo se dice en Kiché? Escogió Por ejemplo Por ejemplo Usted tiene un poco de maíz Y va a descoger Si no va a sembrar maíz Podrido Porque no lo escogió Pero cuando Dios va a buscar a personas Buenas Dios Hay que pensar Escogió Escuchamos primero Eligió Dos Escogió Dios Siervo No cualquier persona Que con Dios A este varón Está bueno Pero Aquí nada más Hermano Dios Hermano Mejor ¿Está escogido? No Bueno Calidad 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 Pero Nada No aguantó Y sin Y sin Taché Caché Sete Elche Pastor Cuya También Hermana Catarina Por eso Sin elche Pastor Primero Dios 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 Escoge Dios Hermano Se oye Igual La palabra Elegir Y escoger Caché 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 Escoger Es el Elegir En medio De Muchos Caché 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 Una cantidad De De Personas Pero Será Que Iglesia Bueno Pero Dios Coyá Para Canimar Pastor La Iglesia Yo creo Que Hablan Orar Primero Hablan Orar El Pastor China Caché La Pastor Are Triste Cuando Un Pastor Hermano Cuesta Hermano Todos Quieren Ser Pastores Totalmente Hermano Saber No se Sabe Quien va Quedar Gloria A Dios Pero Dice La Biblia Escogió Dios Antes De La Fundación De Mahal Quiere Pastor Pero Comienza Biblia Buitam Che At Pastor Estás En El Vientro De Tu Madre Dios Vichere Jeremías Antes Que Eras Nacido Yo Te Conocí Que Eras Mi Profeta Y A Gloria A Dios Buitam Che At Un Profeta Cuando Da Gloria A Dios Por Eso Dios Hermano Como van Elegir Para Que En La Obra Del Señor Otro Versículo Más Que Vá Naclarado Y Que Vino Por Transmisión Como Hermano Que Vier Pastor Mensaje Calidad Seguimos Hechos Capítulo 9 15 Otro Versículo Más Es Contento Hermano Ayúdenme Hermanos Ramón Ayúdenme Tan siquiera Me ayuda A leer Como dice Hechos Ahí está Tremendo Bien Ordenado Shuban Dios Hermano Como dijo Instrumento Escogido Me es Este Para Que Para Llevar Mi Nombre A Donde A Los Gentiles Y Con Sucam Porque A Vez A Través De La Palabra Como Voy a Predicar Como Orar Va a Recibir Milagros A Través De La Oración Hermano Pastor Por Eso La Biblia Es Es Este Tres Cosas Hermano Ramón Pero La Biblia Dice En Efesios Si Mancha Delante De Él Un Siervo Pastor Caco Inomak pero el jeque me va a predicar en muchos ministerios de alabanza es siervo del Señor nunca me cambia un solista cherejmoto y te quiere es de acuerdo que va a aconsejar mis solistas que me veo que hermana no señor siervo de Dios no porque ya una jalón, ni que jalón, ni que nada no se puede porque yo soy siervo sin manchas delante de Él Dios es peligroso hermano pastor cuando no se puede porque yo soy siervo sin manchas no se puede porque yo soy siervo sin manchas no se puede porque yo soy muchas veces con problemas como van a suceder hermano Ramón cuando con la chí conjunto solistas por eso muchas veces la solista hermano como ya no puede manejar moto pero carro sí pero no tengas pena hermano solista ahí está mi carro te llevo en mi carro no señor tu carro no es para carriar solista que dice la Biblia hermano sin manchas delante de Él Pablo subió de Timoteo joven Timoteo subió subió Pablo Timoteo que le hago un aconsejo Timoteo subió que le dijo cuídate a ti mismo y a los que te ven ni hay texto para que quise el que no ha aclarado porque se ha tomado el cuchillo oral no 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 la Biblia dice no podéis quitar y no podéis poner lo que está escrito ¿estás contento hermano? va gracias pastor porque a través de transmisión hermano pastor Mario ¿qué hermano? ¿qué hermano? hermano ¿siervo? ¿una sierva hermano? ¿qué tal mensaje? ¿qué hermano? ¿qué tal? ¿qué hermano? ¿qué hermano? ¿qué hermano? ¿qué hermano? ¿qué hermano? ¿cómo dice hermano? ya vamos a terminar hermano porque hay más pero seguimos ¿qué dice? dice hermano Ramón dice el Señor le dijo ¿cómo le dijo? instrumento me es escogido me es este para llevar mi nombre a presencia de los gentiles y reyes por eso Dios subpablo subpablo necesario que echar pablo cabán cuidar a ministerio con un chac pero cabán a cuidar amén con pastores pero ni tampoco el pastor que está aquí no, no, no otro lado solo a esposa porque dice porque dice proverbio no te sientes con la mujer la mujer ajena ¿quién dijo ajena? ah, muy bien gracias ahí está ahí está ahí está gracias por la respuesta buena respuesta no te sientes con la mujer ajena mujer de otro ¿de quién otro? de otra persona de otra o hermano no te sientes con la mujer ajena está escuchando a gusto no se enoja a gusto conmigo así dice la Biblia jóvenes ¿verdad? palabra de Dios dice ¿están contentos? ¿seguimos? no hay problema seguimos hay más hay más comida que comida más preciosa ayúdame pastor gracias pastor la verdad hermano Ramón esta comida es solo en los restaurantes ahora sí ya estamos en un restaurante gracias al Señor gloria a Dios porque Dios es bueno hermano 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 que lindo es Dios hermano la verdad hermano la verdad a veces gracias gracias Señor por tomarme en cuenta gracias Señor por ese ministerio hermano pastor el Señor es un buen ministerio hermano si van a apoyar que van a aportar que van a orar por parte para que Dios cuya más bendición ya más bendición hermano yo sé en cachicón en la obra del Señor cuesta hermano cuesta pero con paciencia pastor y pastora que van a tener paciencia muchas cosas pero Dios cojo van a ayudar es contento hermanos gloria a Dios va vamos a seguir Jeremías capítulo 3 y verso 15 va ahí está el ministerio del pastor va muy bien que dice hermano Ramón Jeremías 3 15 que dice como dice Jeremías 3 15 que tremendo ahí está y os daré pastores para que para que apacienten con inteligencia ahí está si por eso hermano pastor una iglesia bendecida una iglesia y si más un buen templo Dios es que va a pensar que bendición Señor gracias esta es una iglesia bendecida de parte del Señor Dios bendecir esta iglesia Dios bendecir y bendecido que van recibir más que van recibir más hermanos hace poco se van a predicar con una aldea que van testificar un momento pastor hermano con un hermano templo hermano y se van a asustar sin que van predicar van a orar con el hermano pastor Jesús los hermanos con templo con regalo con pastor una vaca pastora porque muchos van a sufrir pero mereces lo mejor hace poco hermano voy a predicar se asustaron los hermanos nunca el agua cristalina el agua que me diste que Jesús yo la tomé cuantos dan gloria a Dios por tomar esta palabra esta palabra hermanos oye bien hermano yo he puesto pastores para que apacienten mis ovejas con ciencia y con inteligencia pastorear la iglesia es una bendición pastor realmente es una bendición y como la palabra hay otras ovejas que ya están contentos hermanos amados muy bien ya vamos a terminar muy bien ahora vamos a leer romanos ya mero ya solo dos versículos nos falta romanos capítulo 11 y verso 13 muy bien como dice hermano ramón porque usted es que un predicador hay Dios listo con su biblia hermano listo ahí está como dice la lectura hermano ramón porque a vosotros hablo gentiles que más por cuanto yo soy apóstol honro mi ministerio me están escuchando grupo que van honrar en ministerio excelente porque van honrar al ministerio ahora como el lugar que van prosperar pues porque hay hay algo que cometer delante de dios y y para el mes septiembre y noviembre invitación no se puede ofrecer uno hermano cristal cuando voy a predicar con usted saber solo dios lo sabe cachacho no se puede ofrecer uno cuando la biblia que dice dice la biblia que el ministerio tiene que venir del corazón de dios para ministerio para animar dios para animar un min sino para animar el catato honro mi ministerio delante de los gentiles padre santo no 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 porque de repente no no pero igual foto No se puede hermano Por eso en la Biblia dice Que no podemos Llevar a otra persona Desconocida Al cantante Al evangelista, al predicador Al oración, al intercesión No se puede hermano Ramón Muchas personas se han separado Solo por eso, solo para hacer viaje Pero depende de quien van a viajar hermano Quinto cien En que catorce cien, cincuenta En beta Coge un hermano, hermano pastor Con vuelta, coge la cita Hermano pastor No Ve Amén Y cabal Si golaquia por miembro Que tal si Mejor no Evitemos esos problemas No es pechad Celos en la esposa No Pablo dice Yo debo de honrar Mi Ministerio Delante de los Gentiles Verá hermano Cristóbal Ah Somos amigos Con la hermana solista Cabozán Apótro Solista La Biblia dice Que no te unas Con la mujer Ajena No manos Hermanos Mano pastor Cabezán Capota Uque hermano No se puede señor Provivido Mi Che con Hermano Cachejo Que vea Esposa Como Estaba Otro Con La chica Cachejo No Quince Hay dos Quince Tiene hermano Estás de acuerdo Hermano Que tu esposa Tome foto Con otra persona Hermano Cristóbal Ah Quintanche hermano Cristóbal No se si de acuerdo Tu esposa Con esa foto Con otra persona Quintanache A ver si Confía Bueno hay dos Cosas Hermano Si lo hace Con la mentalidad Limpia No se puede De ninguna Manera A usted Ya está Dando libertad No se puede Amén No se puede Gloria a Dios Está aquí Iglesia No se puede Tomemos hermano No señor No se puede Con predicador Un vuelto Se van a predicar Pagan Van a predicar Pero Estás Solistas No Estás Que se van a ofender Cuyo no Pero Que van Vuelto Hermano Que cha O sea Que cha Un predicador Está bueno hermano Siervo Que cha Hermano Solista Espero Y lo que pasa Que haré El supervisor Como Cote Cote Celular Cote Cámara Cha ¿Cómo se llamaban Aquellos aparatos Hermano? ¿Ah? Cámara Gracias Cámara Nada más Y ahora El supervisor Hermano Señor Si ya Un supervisor ¿Cómo vas a pensar A darle un poco Consejo A tu compañero Vamos a leer La Biblia Vamos a leer La Biblia Así es cierto Hermano Pastor Mejor no Mejor no Mejor no Ah ¿Qué es lo que pasa Iglesia? ¿Qué es lo que pasa Porque Utsk Espinichu Bueno Dios ¿Qué es lo que pasa Que viene Ministerio Aprovechando Hermano Hermano Pastor Pues es un Pastor Bendecido Pero También Con Ministerio Alabanza Cantante Solista Por favor Que viene Un ministerio Aquí terminamos Hermano ¿Están contentos? Va Salmo 105 Aquí terminamos Ya Tenemos Unos Minutitos Todavía ¿Contento Hermano? ¿Van a sentir Que van a invitar Pastor Mari Porque Utsk Escuchaba No, no, no Es que La Biblia Dice El Salmo 105 Vamos a leer Aquí está La palabra Del Señor Como dice Gloria a Dios Y verso 15 Como dice Hermano Ramón No toquéis A mis Ungidos Porque Yo Estoy Con ellos Se No van a tratar Mal Porque la Biblia Dice No hables mal De mi Profeta Ni hagas mal A mi Siervo Salmo 105 15 15 Ahí está La última El último Texto Que Hachilal Hay que Ser mal Cuidado Porque si no Vamos a fracasar Y no queremos Fracasar Que Dios los bendiga Hermanos Amados Areguar Dios hermanos Que Si Dios Que van a permitir Y si no Pues Dios Pero si Cuantos Quieren mandar Saludo A los hermanos De la iglesia Segadores De vida De las Marías Ospantan Chilal Que van a predicar Conchic Semana Y Entre ocho Días Que van a predicar En la iglesia Siloe De Xecostum Chilal Que van a predicar Otra vez más Gracias al Señor Dios Como Gambeck Van a celebrar Matrimonios Graduación de maestros Graduación de Técnicos Licenciados Doctores Que van a predicar Dios Que van a dar Peritos Contadores Que van a predicar También acciones De gracia Dios Como van a decir Siervo del Señor Y que van a orar Por nuestro hermano Pastor Cuantos quieren orar Por el hermano Pastor Que van a orar Hermanos Adelante hermano Siervo Pedro Y su esposa Adelante Barón de Dios Incatanchiri Mira este templo Hermoso Gracias al Señor No sé si Vamos a orar Por la palabra Del Señor Después Le dejamos tiempo A nuestro hermano Coordinador Vamos a orar Por la palabra Va Van a orar Iglesia Por la palabra Padre que estás En los cielos Dios Van a bendecir A tu siervo Pedro A su esposa A su familia Padre bendito Como un instrumento Escogido Como un instrumento Elegido Ya y ahora El Espíritu Santo Padre Gracias 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 Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Van a bendecir A tu siervo Van a bendecir A tu siervo Pastor A mi hermana Pastora Cayaki Yoam Cayaki Fe Cayaki Paciencia Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Gracias Para bendecir A Puebla Tiene mi Dios Con jicotín Ni malas Maldios Saber Dios Se lo da Para tomar En cuenta Dios Se lo da Para llevar Bendición Para llevar Bendición Ayuda A tu siervo Van a bendecir A tu siervo Para Van a Proteger Van a Guardar Señor Como a Los enemigos Que Igual A Todos Los enemigos Señor Con Cus Manera Pero A Dios Nunca Vaya Canabra Canola Dios Nunca Vaya Canabra Siervo La Sierva Van a Proteger Dios Padre Desde este Momento Ha Transformado Mi Alma Soy Feliz El Agua Cristalina El Agua Que Me Diste Jesús Yo La Tomé Desde Este Momento Ha Transformado Mi Alma Ahora Soy Feliz Gracias Gracias Señor Dios Señor Te van a Agradecer Te van a Agradecer Para esta Iglesia Cristiana De este Lugar Altar Callate Chomá Callate Fe Callate Mayor Pueblo Callate Chomá Brotir Mi Señor Señor Gloria Al Padre Gloria Al Hijo Gloria A Espíritu Salvo Gracias Gracias Padre Padre Espíritu Dios Espíritu de Dios Para que van a salir Que van a apreciar el ministerio De tu siervo Pedro De tu sierva Señores del nombre de Jehová Gracias Dios Se la tat Quien van a agradecer Dios Se la papá Quien van a cumplir Que van a cumplir Que van a cumplir Que van a cumplir En el chiste in Atat En el chiste in La dios En el chiste in Para So la dios La papá Gracias Jesús Dios Jesús Gracias Espíritu Santo, gracias Gracias Jesús Amén y Amén Gloria a Jesús Desde ya que van a agradecer A nuestro hermano Pastor por la invitación Hermanos, Dios hermano Pastor Arevá hermano Ya se van a cumplir que compromiso Delante de la presencia del Señor Adelante Iglesia Sigamos adelante en la obra Del Señor Así que hermanos el tiempo a nuestro hermano Augusto Para seguir la coordinación Venga los aplausos Por la palabra Consejos del Señor Ya escuchamos A labio del hermano Pastor Mario López Y a Shakhtar Utsir Cadíos Kachlal Shahunam Shuhuchabe Amados hermanos Shinuchabeji Y ish también Kachlal Heri hermanos Amén Que bendición Así que seguimos En acción De gracias al Señor Por los 21 años Del ministerio De nuestro hermano Pastor Anunciando El Evangelio La palabra del Señor dice Ir por todo el mundo Y predicar El Evangelio A toda criatura Dice La palabra De nuestro Dios Todopoderoso Así que Le animo Hermano Pastor Ahí anunciando En los diferentes medios De comunicaciones Por supuesto Radio La voz Del hogar Enlazado En su programa El hermano Pastor Radio Fuente De salvación Así que Bendiciones Para todos Mis hermanos Así que en este momento Vamos a dejar tiempo Con el Cierro de Dios El hermano Cristóbal Maldonado Y su agrupación Los milagros Del Rey Buenas noches Preciosa Palabra de Dios Hermanos Van gozar Con la Palabra de Dios En 1 Timoteo Capítulo 4 Versículo 16 Dice Esta palabra Que ha dicho Timoteo Pero esta palabra Va a ser para nosotros Los cantantes Pastores Integrantes De grupos Solistas Ten cuidar De ti mismo Ten cuidar De ti mismo Y de la doctrina Persiste en ello Pues haciendo esto Te salvará A ti Mismo Y a los que te oyen Tenemos que cuidar A nosotros Mismos Dios mío Hermanos Que preciosa palabra Que Dios le bendiga A mi hermano Pastor Mario Que siga adelante La obra de Dios Que preciosa palabra Hemos escuchado De ustedes Tenemos que cuidar El ministerio Porque el Dios Ya por gracia Nos tiene en el ministerio En alguna ocasión Hermanos No les digo Quien es Fíjense que Si hay un hombre No se puede Si hay un hombre No entienden Si hay un celular Ellos Hay un hombre No estoy Si hay un hombre No el uno Soltero Yo soy un hombre Si hay un hombre Yo soy un hombre Yo soy un hombre honra, Dios honra a sus hijos y a sus ministros, pero depende de nosotros, si Dios van a cuidar hermano, Dios es grande y Dios nos tiene bendecidos gloria a Dios a mi tío pastor Dios que va a bendecir en esta noche también a mi tía pastora familia pastoral, Dios que yo va a bendecir hermano cuerpo de consejos de esta amada congregación Dios que yo va a bendecir hermano hermano Hugo, hermano Manuel, hermano Baltazar hermano Víctor hermano Pedro, Dios que yo me decir hermanos, de verdad que es una bendición no es por bueno sino que Dios se va a rescatar en las cosas del mundo por eso yo digo siempre gracias Señor Jesús por este medio por este ministerio que van a reconocer muchos lugares así me van a reconocer muchos países y Dios los da cuando me va a llevar otra vez pero Dios es grande por eso yo aprecio mi ministerio ya a veces me cansa mucho a veces a veces que el chino por el perquimano con esfuerzo que yo voy a ir a Dios hermanos gloria al Señor hermano Antonio Dios que tú amén si hermano Antonio Dios te bendiga también a mis primos Dios que yo amén de sus primos bendiciones en este momento van a seguir adelante en la obra de Dios mi hermano Diego Dios le bendiga hermano Diego Chivalán familia Chivalán Dios los bendiga mis hermanos gloria al Señor que tal si que van a poner de pie seguimos cantando en nombre de Dios hermanos gloria al Dios como un precioso canto me toca el corazón hermanos gracias Jesús gracias Jesús por ayudarme por bendecirme le damos un aplauso fuerte a Jesús y cantamos hermanos gloria a Dios 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 Es lo bueno que ha sido tu vida Es lo bueno que ha sido tu vida Levanto mis manos Gloria a Dios, hermano Para agradecerle a Dios Lo bueno que ha sido tu vida Bendito Dios Gracias Jesús Gracias Jesús Bendito Dios Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Bendito Dios Gracias Jesús Padre poderoso Bendito Señor Que sigues bendiciendo A tu amado tierno Que se corte desde los tiempos Que se despalda los poderes y peligros Dios te pide Ayúdalo Señor Levanto mis manos Levanto mis manos Bendito Dios 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 Lo bueno que has ido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Déjole gracias porque Dios ha sido tan bueno en el mar Gracias Jesús Por atardarme Por atardarme Por atardarme Gracias Jesús Por atardarme Por atardarme Por atardarme Por atardarme Gracias Jesús Por asustarme 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 Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro, Jesús, mientras vida me das No tengo nada, Señor Solamente, Señor Como ofrenda, Señor Tómala, por favor Te pregunto en esta noche La única cosa es Dios por todo Dios te ha sido grande Dios te ha sido maravilloso, gloria a Dios Andando irán, llorando irán Pero feliz es por verán Andando irán, llorando irán Pero feliz es por verán Las victorias que logramos en la vida Tiene grandes procesos Para que aquel desbendecido Tuvo que pasar por grandes procesos Casó Casó por mal sufrimiento A veces Se va a necesitar una palabra de animaciones A veces A veces no hay quien nos dé una palabra de animación Pero vive mi Señor Él estuvo con nosotros siempre, hermano Gloria a Dios Les quiero escuchar ustedes Como cantan Los que con lágrimas Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Andando irán Andando irán Llorando irán Pero feliz es por verán ¿Qué tal si se ponen de pie una vez más, hermano? Seguimos cantando el nombre de Dios Gloria al Señor Vive nuestro Señor que estamos viviendo Él ha sido nuestro Señor Con la vida Con las vidas Con lágrimas se brazo Estaba Y ahora Con todo el corazón, hermano Con regos mi floreta Son de tus lágrimas regalos Hermosa es la alta que es la pena Un amor, un amor, un amor Un amor, un amor, un amor A la mitad, llorando El cero te dice todo A la mitad, llorando El cero te dice todo Hay victoria en el canto Evangelio, hermano Vive nuestro Señor Jesús En los momentos difíciles En los momentos difíciles Trayendo el hombre La victoria En tu garganta Cuando te perdieron Las venidas Los venidos Matieron frutas de ti El cero te dice todo A la mitad, llorando Pero perdiste todo El cero te dice 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 todo En victoria, gloria a Dios, hermano Tienes que van a gozar, hermanos Porque yo he sufrido Yo he llorado Yo he llorado de dolores Y no hay muchas cosas, hermanos Hemos llorado Hemos llorado Hemos sufrido Con mi familia Mi esposa Hemos sufrido, hermanos Por eso yo me gozo En la presencia de Dios Por eso yo no pongo oído De la gente La gente nada quiere, hermanos Con la gente es complicado Pero qué bueno Si nosotros ponemos oído A la voz De un Dios de poder Mis hermanos Gloria a Dios Un día Jesús Llegó a mi ser Ahora soy Quiero ver los felices Cantando esta noche, hermano Me ha dado La paz Me ha dado Tu amor Ahora tú Quico temal Por evangelio, hermano ¿Sabe por qué? Porque si tenemos problemas Hay alguien que resuelva Nuestro problema Tenemos un abogado Que haré Para resolver Nuestro problema Si con la milbra Cuerpo Estás enfermo Dios te dice Clama Yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Sinimas Dios te dice Mi es el oro Y mi es la plata Gloria a Dios, hermanos Mucho Que se va a molestar, hermanos ¿Qué tal Si se ponen de pie Una vez más Y me despido Con este canto, hermanos Me despido Con este canto Dios se ve Por primera vez Con Jajurán Y la iglesia Vida cristiana No somos grandes Cuatro piticos Hermanos Somos humildes Somos humildes Per Dios Ser Dios Dije Oh Ya que Que vigen Pasado mañana Porque allá En Chón Chezacunén Luego seguimos En Huehuetenango Que chinko Benovic Arre Dios ¿Quién no hace esto? Arre Dios La coja estudio No tenemos estudio Nada Cantamos Ejecutamos Es por la gracia De Dios, hermanos A ver todos Un día Llegó A mi ser Ahora Soy Somos felices Porque tenemos A Cristo En el corazón Me ha dado La paz Me ha dado Tu amor Ahora Estoy Feliz Es una vez más Todo Un día Jesús Llegó A mi ser Ahora Ahora Soy Gracias Jesús Me ha dado La paz Me ha dado Tu amor Ahora Soy Feliz Alaba al Señor Con gusto Hermano Gloria a Dios Gracias Le damos Gracias Señor Jesús Gracias Señor Gracias Señor Señor Gracias Señor Un día Jesús llegó a mi Señor, ahora estoy feliz Gracias Señor Me ha dado capaz, me ha dado yo a mí, me ha dado Un día Jesús llegó a mi Señor, ahora estoy feliz Me ha dado capaz, me ha dado tu amor, ahora estoy feliz Y hasta algo fui, hasta algo fui, mejor estoy feliz Ya hasta algo fui, ya hasta algo fui, mejor estoy feliz Hermano, aunque el diablo se levante, pero vive Mi señor hermano, que lo ha dicho Yo pelearé por vosotros, que vosotros nos parezca en un vivo Un día Jesús llegó a mi ser, y ahora estoy feliz Y al lado me ha apuntado tu amor, y ahora estoy feliz Un día Jesús llegó a mi ser, y ahora estoy feliz Te damos gracias a ti, mi hermano Te ha dado la paz, te ha dado la paz, y ahora estoy feliz Maestro, te amamos Señor Lléname 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 Maestro Gloria a Dios Lléname 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 Tócate 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 == Gloriatvill Gloria a Dios, te amamos Señor Te damos gracias, gracias por este gran privilegio, Señor Padre Dios, Padre Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias, Señor Jesús Desde ya, muchas gracias Dios se late, un pastor, familia pastoral, muchas gracias Por este privilegio, el tiempo, mi hermano Dios bendiga, el hermano Cristóbal Maldonado Y su agrupación, los milagros del rey, deseamos muchas bendiciones para ellos Así que rápidamente vamos a dejar tiempo con la hermana, con la hermana solista Lucía de León Tiquirán, hermana solista, el tiempo es suyo en esta oportunidad de la noche Enseguida estaremos dejando tiempo con la hermana María Tiquirán de León Así nos indican por acá, así que hermana, hermana Lucía en Caminos Espansos, en esta ocasión, el tiempo queda con su persona Alanzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra Que viven esta tarde, hermano, y a su nombre, y a su pueblo Fuertes palmas a Cristo, hermano En primer lugar, cuajimán, saludar Mi tío, pastor, también mi tía, pastor, hijo presente Dios que no bendecir, hermanos Y también el ministerio de alabanzas Dios que no bendecir, hermanos También solista, invitada Dios que no bendecir, hermanos y hermanas Dios que no bendecir, hermanos 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 Te doy gracias, Señor, y por tenerme así, y por la vida que me das, bendito Dios Dios que no bendecir, hermanos Te doy gracias, Señor, por tenerme así, por la vida que me das, te doy gracias, Señor, para que no puedo vivir, Señor, y adorarte, tú, mientras quieras que me das, para que no puedo vivir, Señor, y adorarte, tú, mientras quieras que me das, que no puedo vivir, Señor, y adorarte, tú, mientras quieras que me das, por tenerme así, por la vida que me das, te doy gracias, Señor, y adorarte, tú, mientras quieras que me das, para que no puedo vivir, Señor, y adorarte, tú, mientras quieras que me das, aleluya, Señor, y adorarte, tú, mientras quieras que me das, y adorarte, tú, mientras quieras que me das, te doy gracias, Señor, y adorarte, tú, mientras quieras que me das, alabanza, o palabras de animación, ahí puede brindar, para nuestro hermano pastor, son ellos los anfitrones de este evento que estamos compartiendo, en esta preciosa hora de la noche, ahí viene la hermana María, hermana Mari, el tiempo queda con ustedes. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aplausos ¡Gracias por ver el video! 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 Señor, que bendiciones hermano Cristóbal Maldonados director por este grupo que chelan, amén, aleluya que bendecir a cada uno hermano, amén así que esta palabra del Señor es un ministerio no tan fácil que no se puede 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 hay un momento que ya no se puede pero Dios está fiel para ayudar a una persona hermano Dios que bendecir hermano Cristóbal me acuerde donde se va a visitar la oración que viene saber la copan ganar son tristes pero Dios tiene un plan para donar los cánticos para alabar nuestro papá Dios de los cielos hermano si me acuerdo hermano estoy primer consejero con una iglesia antes hermano ya hasta que 27 años pero 21 años de todas partes Dios van levantar Dios entonces por eso hermanos amén por eso hermanos a través de familias que va a llamar Dios entonces hermanos amén van a mover van a motivar la acción de gracias hermanos ahí ayuda de Dios poderoso hermanos amén hermanos cuerpo oficial de la iglesia diáconos apoyar así las actividades así también las intercesiones bendiciones a cada vida hermanos amén aleluya así hermanos van a seguir adelante hermanos bueno así hermanos predicador director por este grupo donde van a entender que hay sobre hermanos amén solista bueno o mucha actividad entonces también produjo un chivalán hermanos lo que está invitado pues en este lugar van a entender hay aquí sobre amén aleluya se van a poner de pie hermanos anuncios que los miembros de la iglesia hoy estamos en viernes miércoles hermanos nuevamente en la casa del señor hermanos bueno así hermanos amén que señor van a utilizar una manera especial así bueno hermanos un momento de oración ya entonces son tres horas amén aleluya gracias papá dios míos dios señor señor si van la permitir en esta gran actividad dios mío chato on pera pueblas te permite dios que van a llegar de jankia y dios por esta actividad padre invitada señor pero la espiritu santo y una manera especial y el nombre de jesucristo oh dios de todopoderoso padre mío oh espíritu santo gracias papá gracias mi buen dios dios chela papá en esta noche amén y amén bueno si me acabo chela el jontir hermanos amén amén en los brazos de mi salvador el enemigo luchando está para destruir lo que Cristo hizo de mi pero en su nombre y correré debo correr a la meta que preparó debo correr debo correr en los brazos de ti salvador no debo correr debo correr no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!